Bienvenidos a interbolivia.com Última hora Si le hay la voluntad pues tendría que haber la abrogación inicialmente No hay información de la reunión, no sabemos si de verdad van a poder entrar los medios de comunicación Si no van a secuestrar celulares No conocemos nosotros el trabajo técnico que han realizado el gobierno No nos han dado ninguna información No sabemos cuál es el avance de los 700 pasos que supuestamente su propuesta tenía Entonces yo creo que no pueden ir a una reunión donde no hay la voluntad política Sería estéril, sería seguir engañando o buscando la forma de seguir retrasando las medidas que ha decidido tomar Santa Cruz ¿Se debería o no se debería ir? El coronel dice que no debería ir a la reunión Por eso si hay la voluntad tendrían que inicialmente comunicar a la población Que va a haber una abrogación de ese decreto supremo Que de verdad es el que nos lleva a un censo del 2024 Porque la incapacidad de una línea aérea boliviana No se debe a haber una vergüenza que la línea aérea boliviana haga lo que quiera Abusa de los pasajeros que están pagando para poder viajar La monopolización de esta línea aérea Atrasa y después quieren de alguna forma ¿Cómo va el boliviano? Presidente, ¿qué es el señor presidente? ¿Por qué está con este movimiento de efectivos policiales y todo eso? Porque la incapacidad de una línea aérea boliviana De que no cumple con su horario Y la verdad que a los pobres de población y a los pobres pasajeros Que tienen que viajar, los atrasa ¿A qué le tiene que llegar, presidente, usted? Tiene que llegar aquí a las ocho de la noche Más de una hora ¿Qué pasó? ¿Problemas técnicos? ¿Qué pasó? Lamentablemente no sabemos No creo que haya propósito porque tengo toda la policía detrás de mí ¿Está prendido usted, presidente, qué le han dicho? ¿Qué? ¿Está prendido usted? No, no estoy prendido No estoy prendido Sino que es una vergüenza que la línea aérea boliviana Haga lo que quiera Abusa de los pasajeros Que están pagando para poder viajar La monopolización de esta línea aérea Atrasa y después quieren de alguna forma ¿Amedrentar? Ustedes son ¿Ustedes estudian cómo está la policía Queriendo amedrentar a la población? ¿Esto fue a propósito, presidente? Acaba de llegar el presidente cívico El presidente Él está En libertad Está siendo llevado por sus abogados Lo vemos ahí Está haciendo Va a subir a su vehículo Hay un movimiento Hay un movimiento Ante la presencia de efectivos policiales Que están aquí en el lugar Pero el presidente cívico Se ha retirado Al parecer hasta su domicilio No ha habido una orden de aprehensión Como se estaba diciendo Este es el movimiento Estamos a esta hora de la noche Aquí en el aeropuerto internacional de Virubiru Ha anunciado demoras Por parte de la aerolínea Boa Para volver de Cochabamba Hasta Santa Cruz Vamos a seguir informando Con respecto a esto que ha sucedido Una posible orden de aprehensión Porque sin embargo No se ha ejecutado El líder cívico Ha salido Hacia su domicilio En compañía de sus abogados Y también De miembros Del comité Pro Santa Cruz Subimos vídeo y contenido Todos los días Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita Para que te llegue Todas las notificaciones ¡Suscríbete a nuestro canal!